¿Qué es lo que se ha hecho en el colegio especial? ¿Qué se piensa hacer con respecto a los niños que sufren alguna discapacidad en el sector de Ocayán? Bueno, tengo conocimiento de que algunos niños no han sido puestos a disposición de los colegios. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que el trabajo de parte de las municipalidades locales debería ser sensibilizar a la población para que los lleven a los colegios y pasen por la respectiva evaluación. Si es un tema especial leve, deberían ser incluidos en los colegios de la localidad. Si es muy severo el caso, obviamente tienen que traerlos a Guaral para su atención. Ovaldo, una preocupación muy fuerte en estos últimos días es el tema de la inseguridad. Inclusive la sesión de consejos se ha visto a través de los regidores este problema que involucra a autoridades y también a la población en general. ¿Qué se piensa hacer de repente desde tu cargo? ¿Qué coordinación estás haciendo en este tema que va aumentando también aquí en Guaral? Bien, el tema de seguridad ciudadana obviamente debe estar a cargo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Bueno, el centro de monitoreo viene siendo el lugar donde se van a instalar las cámaras para monitorear lo que reflejen las cámaras de seguridad instaladas en sitios estratégicos. que por cierto ayudaría mucho al tema de combatir la delincuencia por cuanto ya quedan pruebas registradas del accionario de los delincuentes. ¿Qué falta para que se vete? ¿Ya se han colocado, de repente, se dio un paso inicial de los tubos, pero los coches tienen más de las cámaras? ¿Qué falta? Las cámaras están compradas por parte del gobierno regional, le he hecho el respectivo seguimiento. Hace tres meses venimos conversando con la municipalidad, había ese entrampamiento en tanto se había designado un local que no contaba con la seguridad adecuada, entonces no se podía proceder a la instalación. Como te digo, hemos conjuntamente visitado al alcalde en conjunto con el fiscal, hay el interés, ha habido la coordinación previa, esperemos que se solucione en los próximos días. ¿Lo que tendría que dar a la municipalidad entonces es el lugar, el local? Lo que se está buscando, tendría que darlo, sí, pero lo que se está buscando es alianzas estratégicas para que no necesariamente pase por la municipalidad, sino de repente otras instituciones puedan facilitar ese espacio físico donde se puedan instalar las cámaras, perdón, el centro de monitoreo para visualizar lo que captan las cámaras de vigilancia.